Música Padres de familia de la escuela Antonia Santos, una de las sedes del Instituto Técnico e Industrial, han prendido las alarmas por las condiciones lamentables en las que sus hijos reciben clases allí. La denuncia es que me encuentro hoy con una problemática referente a la batería de baños, que la batería de los niños está entrando a las niñas, y los niños de las horas de la mañana dejaron la batería totalmente sucia porque no hay agua. La batería está tapada, totalmente tapada por las raíces de los árboles. Lo mismo con los referentes a los salones, que mucha calor, no tienen ciro raso, se tienen que soportar la calor totalmente. De acuerdo con docentes de la institución, los trabajos que adelantaron quedaron a medias. Consecuencias de dicha irresponsabilidad las debe soportar la comunidad educativa de ese plantel del barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2. Desde el año pasado hemos venido sufriendo, digamos, el abandono de la administración porque una obra que estaba proyectada para 63 días, y ya llevamos prácticamente dos años esperando que se ejecute. El año pasado tuvimos que estar exiliadas en la normal durante todo el año electivo con la esperanza de que los trabajos se ejecutaran acá. Había un problema enorme con la acometida eléctrica, se hizo el arreglo eléctrico, pero al hacer el arreglo eléctrico todos los techos quedaron inservibles. Trascendió que los padres de familia están pensando seriamente en no llevar más a sus hijos a clases a dicha escuela hasta tanto no se den las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad.